Cuando ayer el presidente de la Comisión Integrada, que es el Edil Bisley, que lo escuché más temprano aquí en la radio, por teléfono, propone que sea el jueves, enseguida los ediles de Frente Amplio mayoritariamente se pusieron de acuerdo en que fuera el jueves. Igual lo que más sorprende creo yo es la indiferencia hacia esta votación del presupuesto. Yo creo que uno no les ve las ganas de que se vote, uno no le ve el interés, ni siquiera el interés para trabajar los ediles en la comisión, le digo más. A esta comisión que he estado concurriendo, la gente no tiene ganas de trabajar, sino que me desmientan. ¿Pero por qué? Porque no tienen ganas de hacer propuestas de cambio, yo creo que ni siquiera contestan las preguntas de los ediles. En el día de ayer nuestro coordinador, José Alberto Villasboas, les hizo la simple pregunta de saber si este presupuesto contaba con los votos para ser aprobado en general, si contaba con los 16 votos del Frente Amplio. Y la verdad es que todos los ediles se fueron por las ramas, algunos hasta se enojaron, y nadie podía contestar porque la realidad es que hoy el Frente Amplio tiene 12 votos, hasta el día de hoy tiene 12 votos. De hecho, hoy hablaba con Gabriel Duarte y no sabe si están todos los votos del Frente Amplio, y aspira a que el Partido Colorado, el Partido Nacional, sobre todo el Partido Colorado, dé sus votos para no dejar sin presupuesto a los municipios colorados. Sí, cosa que es falsa, porque hay que darle la tranquilidad a la gente de que no se queda sin presupuesto. Aquí sin presupuesto no se aprueba, queda vigente a los pocos días el presupuesto anterior, que fue muy bueno, que nosotros apoyamos, que por algo hay algunos artículos muy importantes, que precisan mayorías especiales, que no los vamos a votar porque reforman cosas sustanciales de nuestro presupuesto, y que el presupuesto queda para el departamento. Recordemos que con ese presupuesto se hicieron cientos de obras, y estamos hablando de la mitad de dinero de este ambicioso presupuesto de Lima, porque realmente es un presupuesto muy ambicioso, que cuenta con dinero que no tiene, que propone vender bienes sin contrapartida de inversiones, por ejemplo. No se dice ahí qué se va a hacer con el dinero de las cosas que se quiere vender. Entonces gente que toda la vida no quiso vender nada y que criticó, ahora quiere vender y ni siquiera dice para qué, cuál es el fin. O sea que están contando con dinero que ni siquiera tienen. Es un presupuesto muy ambicioso que le aumenta los costos a la gente. Que por eso nosotros públicamente ya habíamos dicho que no íbamos a acompañar este presupuesto. Pero porque no solo le aumenta los costos, sino que crea nuevos impuestos. Así que si la gente queda con el presupuesto nuestro, el anterior, no va a ser tan malo si nos ponemos a pensar. En nuestro presupuesto no aumentábamos ningún impuesto. No creábamos ninguna casa. Y se hicieron cientos de obras. ¿Verdad? Fíjese que en este presupuesto nuevo de Lima se aumenta el doble de dinero, y acá no se dice que se va a reabrir todo lo que se cerró. Acá se aumenta el doble de dinero, y no se dice que se va a reabrir el hogar para personas que estaban en situación de indigencia, que se va a reabrir el hogar que era para las mujeres que estaban en situación de violencia doméstica, que se van a reabrir los destacamentos, porque acá cuando se llegó, recordemos que se cerró todo.